Soy el profesor Víctor Vera. El día de hoy realizamos una actividad. La primera parada fue en Puerto López para hacer avistamiento de ballenas. Seguido a esto, visitamos la isla de Salango, donde realizamos snorkel. Bajamos, estuvimos en el mar, nos pusimos los chalecos e hicimos una dinámica cómo reaccionar ante una catástrofe marina. La siguiente parada fue en Montañita, uno de los sitios más visitados por los turistas extranjeros. Después de aquí nos vamos a ir a Colonche a visitar. La iglesia más antigua de la península fue construida de madera. Esta salida de campo ha sido muy enriquecedora, ya que nosotros como Guía Nacional de Turismo necesitamos conocer más de nuestro país y de nuestra cultura para así formarnos como mejores profesionales.